Se hizo una reforma a la ordenanza de uso de la vía pública, específicamente lo que contempla el artículo 24, pues determina las prohibiciones de embarque y desembarque de pasajeros en cierto tramo de la avenida Girón Pasaje. En ese marco, pues tuvimos algunas observaciones de parte de la CTE, primero por el tema señalética, luego también tuvimos una observación por parte de que no éramos claros en qué tipo de sanción o bajo qué argumento o dónde está contemplado a nivel legal la sanción correspondiente por desobediencia a toma y desembarque de pasajeros en estos tramos prohibidos. La zona prohibida no se ha variado mayor cosa, sigue siendo desde el sector del Colegio Alejandro Andrade hasta la Cholita, y más bien ahora se es contundente al momento de señalar que la sanción va de conformidad al artículo 397 del numeral 7 del Código Orgánico Integral Penal. Eso es lo que nos pedía la CTE. También, finalmente, en la reforma, pues se agregó una disposición transitoria, pues tomando en cuenta de que hay que ser bastante humanos, ¿no?, en el sentido de que si determinamos estas zonas, para ya que se ejecute la toma de pasajeros en estas zonas, pues deberíamos tener infraestructura. Entonces, por eso hemos determinado una transitoria en la que, hasta que se construya la infraestructura, pues va a haber unas paradas provisionales, es decir, rumbo hacia el norte, en la calle Córdoba, pasando la calle Córdoba, y rumbo hacia el sur, en lo que es la entrada Cachiloma. Ahora, ¿esto es aplicable a todas las cooperativas, incluida la local? Exactamente, es incluida para todas. Esa también fue una observación, por cierto, de la CTE, pues antes abarcaba una excepcionalidad para la cooperativa de transportes Girón, entonces la CTE nos decía, todos o nadie. En ese marco, pues ahora la reforma es clara, es contempla para todo tipo de buses. El ACT y la Agencia Nacional de Tránsito nos pidió de que justamente, primero haya una correcta redacción de la ordenanza, y luego, yo entiendo que en estos días, lastimosamente, no se tiene por ahora el director o jefe de la unidad de tránsito, nos desconozco si ya se ha enviado, habrá que hacer un seguimiento, porque la CTE y la agencia nos solicitaron que una vez que tengamos este texto limpio, les hagamos llegar a ellos, para ellos, como entidades, la una, la CTE de control, puedan ejecutar operativos, y la otra, la Agencia Nacional, como reguladora de este tipo de transporte, pueda informar de manera oficial a todas las cooperativas de buses que cruzan por nuestro cantón, de estas disposiciones locales internas de Girón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!